Televisa presenta Televisa presenta Águila Águila Y empieza Angélica Valle Escogiendo a su duelista Me parece perfecto Y en el primer duelo Pierre te manda a Lupita D'Alessio Lupita D'Alessio viene al escenario Mientras Pierre empieza a maquinar ¿A quién manda con Lupita D'Alessio? José, José Va Por favor, príncipe de la canción Venga al escenario Debo preguntarle Angélica Valle Si planea en este duelo Hacer alguna transformación en su Lupita Y la voy a transformar Hay transformación en Lupita Y en el caso De Pierre Angelo Voy a transformar a José, José Ok Parece que es doble Y que baje Y que baje Ese transformador ¿Quién la vamos a transformar? La voy a transformar en Ana Gabriel Ana Gabriel Ok Y tú Pierre Yo a mi querido José José Lo voy a transformar en Vicente Fernández Vicente Fernández No se diga más Y que suba el transformador Y ahí están listos Ana Gabriel Y Vicente Fernández Antes de arrancar este duelo Quisiera preguntarle a los capitanes Si tienen algo que decirle a los jueces Antes de empezar Claro que sí Les quiero recordar un poco Del personaje que están viendo Aquí al frente Gonzalo Gonzo para mi es uno Uno de los De mis cartas fuertes Sin duda Porque es un gran imitador Tiene una voz espectacular Logra la parodia Y lo más importante para mi Es que tiene un estilo propio Y eso es lo que a mi Me ha cautivado de su trabajo A Gonzo lo hemos podido ver De José José Lo hemos podido ver De Cristian En la faceta de pop Y en esta ocasión Bueno pues se va a defender Con Vicente Fernández Se los encargo mucho Y tú Angélica Bueno yo por mi parte Bien saben Gilberto y Carmelita Que la imitación para las mujeres No es fácil Es una carrera muy difícil Hay muy pocas mujeres imitadoras Y creo que Claudia reúne Cosas maravillosas en ella Incluyendo esa voz increíble Que tiene Que nos cantó el guardaespaldas Que nos hizo ya Lucero Que nos hizo la misma Lupita Que no es fácil imitar esa voz Y hoy viene con Ana Gabriel Que creo que es una de sus fuertes Pero ahí se las encargo mucho también Sobre todo por el talento que tiene Gracias Ahora sí Que arranque el duelo Y ahora con mucho orgullo También presentamos a la mejor intérprete Ana Gabriel Para quien te dé el aplauso de ustedes Te encuentro de nuevo Te quiero un acuerdo Vivir todo lo mismo Vivir todo lo mismo Tu presencia frente a ti Frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Así que te tengo junto a mí Junto a mí Junto a mí No sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirles que hace tiempo Que no se hace tiempo Que no pase el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar De día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto te haría por lo que Este misterio que me atrapa Sin querer Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar El día a día me conquista más y más Ay, amor, ¿cuánto día por qué fue? Ese misterio que me atrapa sin querer Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar El día a día me conquista más y más Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar Gracias por tanto, cariño Soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Corazón de... Espérame, espérame, stop the music, please Todavía traigo harina, mira, de la novela ¿Sí se acuerdan que hacían pan? Los hermanos Reyes y Esther Un día llegué a la panadería preguntando Y yo le dije, Juanito, véndeme mil pesos de bolillo Mil pesos de bolillo se le va a poner duro Entonces, véndeme dos mil Pero... Pero mejor, ya no quiero pan Ya te vi cómo lo estás haciendo, cochino Para hacer los bolillos, agarrate un puño de masa Te lo metiste en el sope Salió el bolillo Y para hacer los bisquetes Agarrate el puño de masa al ombligo Salió el bisquete Ya me voy Antes de que te pongas a hacer las donas Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y me amas Que bonito mi pasito, mira Y también me lo sé para atrás Pero como Michael Jackson, mira Just beat it Just beat it Billie Jean, Billie Jean It's black, it's white Yeah, yeah, yeah Y te amo Para siempre ¡Sale! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! Ana, Gabriel Vengan, capitanes, por favor Estandarte Ay, 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 ay No puedo creer No puedo creer Que esta noche Uno de ustedes dos Deje la competencia Pero es un hecho Que no podemos evitar Y son los jueces A quienes pido Que uno por uno Me digan ¿Quién de ellos Ganó este duelo? El que tenga más votos A favor Se queda Y el otro Se va Los graves De Vicente Fernández Son muy, muy parecidos También Ana Gabriel Tiene lo suyo Yo me quedo Con Vicente Fernández Ok, y el voto De Lupita Es para Vicente ¿Qué dice Juan José Origeno? Ana Gabriel Me gustó mucho Pero Me quedo con Vicente Muy bien ¿Qué dice Carmelita Salinas? Le encontré Más recursos A Vicente ¡Hola! ¿Y tú, Gilberto Orles? Hoy me quedo Con Vicente Definitivamente Y por unanimidad Los votos son Para Vicente Fernández Que gana este duelo Va a la recta final De parodiando Y despedimos Con un fuerte aplauso A Claudia Claudia Que deja esta competencia Fuerte el aplauso Para ella Por favor Y así despídense Claudia De los críticos Y ahora Espirángelo A quien le toca Decidir su duelista Fíjate bien Angie Te voy a mandar A doña Carmen Salinas Ahí está Y a quien escoge Angélica Vale En este duelo Te mando al Bucito El Bucito Contra Carmen Salinas Muy bien Entonces ¿Qué? ¿La dejamos así O la cambiamos? Sí la vamos a cambiar La vamos a transformar Ok ¿Y tú Angelita? Yo también Para no quedarme atrás Muy bien Pues Que baje el transformador Ahora sí ¿De qué se trata Pierro? Bueno pues Se trata De un maravilloso Artista Que es el mismísimo Ricardo Montaner Ándale De Angélica Vale Es hijo de una gran estrella Y tiene una voz Impresionante Él es Alexander Hacha Venga Alexander Hacha Por primera vez En nuestro programa Bueno pues Que suba El transformador Y antes de iniciar el duelo Con Alexander Hacha Y Ricardo Montaner Los capitales Tendrán algo Que decirle a los jueces Mi querido Isaac Que antes Hacia el Bucito Y hoy Va a ser Mi querido Alexander Hacha A mí me conquistó Primero porque No mucha gente Imita al Bucito Me encantó Como maneja La parodia Dentro de la imitación Tiene Muchísimas voces Muchísimas imitaciones Y espero Que me den La oportunidad De poder seguirlo Disfrutando Todos los domingos Ahí se los encargo ¿Y tu peor? Hablar de Pepe Carabelli Es hablar de experiencia Pasa por diferentes personajes Tiene una capacidad Distriónica Dentro de su De su rango De personajes Lo pudimos ver Con Nelson Net Luego lo pudimos ver Con Doña Carmelita Salinas Con todo respeto Y bueno Ahora lo vemos Otra vez En Ricardo Montaner Que fue con el personaje Que yo le elegí Pudimos ir trabajando Y creo que Todavía tiene Tiene que dar Muchas gracias Pierre Y ahora sí Que arranque El duelo ¿Qué tal? ¿Cómo la estamos pasando? Vamos Vamos a hacer la conga En Parodiando Pase lo que pase Esto es para divertirse Para toda la familia Bonita Que están Viéndonos en su casa Que les crezca la vida Que les crezca el amor ¡Vamos maestro! ¡Venga! Vamos negros Que tú arrolla Mira que estoy embullado Mirando este palón Con su luz en color Cada vez me bullo más Rumba pasa Rumba pasa Cuatro patos Y hecho a la Me entrego Ya no puedo Más Más Mira como estoy cansado La rodilla me ha tocado En tanto bailar Bailar No se lo me voy a sentar Porque estoy levantado Que voy a la conga A ver A ver A ver Venga 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 Vamos a parodiar Un placer Venga 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 A todos mis amigos y compañeros Venga Que Dios nos bendiga Amo toda tu figura Podero de lo increíble Belleza y virtud De luna Tu sol dura Perdona No dejas morir a nadie Va sembrando nos ilusiones Tú no sabes lo que causas Yo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente Te amo Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que una balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis caseros Más que a mis caminos Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a desfalecer Más que a mis culzos Te hago más, ya ves la mágica noche en una casa, aunque esto te amo, te amo. Con sus respectivos capitanes, vamos ya al momento de la decisión de nuestros críticos de este lado. Lupita. A mí me gustó Alejandro, Alexander Hacha. El voto de Lupita es para Alexander Hacha. ¿Qué dice Juan José Origen? Ricardo, le deseo mucha suerte. Ok, son dos puntos para Alexander. Carmelita, por favor. Me gustó Alejandro. Y Gilberto. He quedado muy gratamente sorprendido con la imitación de Alexander Hacha. Y es Alexander Hacha quien gana este duelo. Y de esta forma despedimos a José Carabelli. Oye José, antes de que te vayas, es una cuestión personal. Yo me di cuenta de que nuestra Shakira estaba extremadamente nerviosa. Ven para acá Shakira, por favor. Porque a pesar de que es del equipo contrario, la vi obviamente muy afectada. ¿Qué pasa Shakira? Ven para acá. Nada, es mi papá. ¿Ahí es tu papá? Eso yo no lo sabía. ¡Guau! No, pues dale un abrazo a tu papá para despedirlo de una vez. Él se despide para siempre de parodiando con un gran talento y se va como lo grandes. José Carabelli. Se los dije, eh. Iba a ser un programa bastante fuerte y lleno de emociones. Ese es el lugar en otro portapo. ¡Iba a ser un programa europeo! ¡Guau! ¡Ey, ey, señor! ¡Ah! 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 Vamos con un duelo a muerte más Y escoge Angélica Me voy con Lupillo Rivera Venga para acá por favor Lupillo Rivera Y contra quien se enfrenta Pierre Le voy a hacer caso al público Y voy a mandar a Calimba Y en lo que va bajando Calimba al escenario Debo preguntarle a mi querida Angélica Vale Si va a hacer alguna transformación en Lupillo Lo dejamos así Yo creo que desde que vino el original a verlo Le dio como mucha magia a ese personaje Así que lo voy a dejar igualito Tal cual, muy bien Y Pierre Angelo El programa pasado tuvimos oportunidad de ver muy poquito a Calimba Quise que lo voy a dejar en Calimba para que nos enseñe Muy bien, se quedan tal cual Pero antes de comenzar el duelo Algo que ustedes quieran decirle a los críticos Quisiera decirle a los críticos Hablarles un poquito de Rodolfo Me gusta que tiene una formación musical Básicamente lo hemos visto con un Alexintec muy bueno Ha trabajado sobre el Ricky Martin Y va trabajando sus personajes Y bueno pues el Rodolfo Me parece que tiene mucho que dar Tu Angélica Vale Yo que les puedo decir de Lupillo Desde el primer día creo que a mi me conquistó Porque además tengo el gusto de conocer al verdadero Y vi que si se parecían mucho Y pues nada, espero que disfruten de esta serenata hermosa Que no se diga más Y que arranje el duelo ¡Hora de copa! ¡Arránquense! ¡Síganme para que me abra la ventana! Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor ninguna pena Me aniquila Que para probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila ¡Ay, ay, ay! Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Voy dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día de tu presión Y que hay momentos Que he deseado Que he deseado hasta De tu vida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Porque respiro Por la herida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Maestro No es Calimba, güey Soy Calimba, güey Calimba, güey Ya no es Calimba, güey ¡Ay, ay! 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 Ya no puedo más ¡Pero inventar! Ya no puedo más ¡Dónde está! Estoy harto de robar Como una melodía Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Esto ya no puedo dar Como una gloria Ya no puedo más Y mira, si estoy Amor Por amor, tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vengan los palmos Conmigo ¡Ven! ¡Ven! Ya no puedo más Este amor me está matando Ya no puedo más Ya no puedo más Y de este lado Lupillo venga por favor También con sus respectivos capitanes Ha llegado un momento difícil del programa Le dejo la palabra a ti Juan José Origel La verdad que ya sabes Lupillo que toda la vez le has hecho muy bien y todo Pero ahora sí te desafinaste mucho Yo le voy a Calimba El punto es para Calimba Muy bien Lupita D'Alessio Calimba En el caso de Calimba Pues he visto que evoluciona Que cambia Y me parece además muy acertado lo que está haciendo Así que me quedo en esta ocasión Gracias Gilberto y Carmelita Ya la última palabra Tanto Lupillo como Calimba También tuviste una desafinación ahí en medio Sin embargo retomaste el camino Y estamos contigo Y nuevamente por unanimidad Este duro lo gana Calimba Señoras y señores Y despedimos con muchísimo cariño A Armando Hernández Que se despide definitivamente de Parodiata Que Dios te bendiga Armando Y ahí está el cariño del público que lo despide Es una triste despedida Pero ni modo Esto era duelos a muerte Y todavía quedan más Y les cuento que en este programa Tenemos el regreso del duelo de voces Y por eso presento esta noche A Tomás González De 22 años De Torreón, Coahuila Y Juan Sánchez De 21 años De Tamaulipas Bienvenidos Tomás Y Juan Ellos ya están listos Para el duelo de voces En esta ocasión Arrancamos contigo Tomás Y te pedimos que nos hagas A Calamardo Y Patricio Calamardo amigo ¿Qué le dijo una cuchara? ¿Una cuchara enojada? No lo sé Patricio No seas parado Una cuchara no puede hablar Le dijo No te pongas en ese flan ¿Y Juan nos hace a Barney? Ay, me siento medio raro Como que estoy embarneciendo Si las gotas de lluvia Fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Ay, ¿saben por qué estoy tan morado? Ay, es que me estoy asfixiando Y aquí está Tomás Con el longe moco Y esta es la verdadera historia De que nadie sabe Nadie supo Tengo una historia Que del terror Se les van a caer las Se les van a caer las Las expectativas Qué mal pensado Y cuando se hace a Mickey Mouse Ah, hola amigos ¿Cómo están? Que llego a la casa de Parodiano Y habiendo tantos cantantes Pensé que me iban a cantar Mickey Mouse, Mickey Mouse Y no Que me cantan Rata de dos patas ¡Qué barbaridad! Y aquí está Tomás Con Benito Bodoque Y Don Gato Oye Don Gato Tengo ni mi clase de canto ¿Quieres que te cante una canción? A ver Benito Ilústranos con tu voz ilustre Aloha Guay Aloha Guay Y Juan nos hace a Elmo Elmo fue a la ferretería Porque necesitaba Arreglar su casa Y llega con el señor de la ferretería Y le dice ¿Tiene clavos? Y él le responde No, no tengo ¿Tiene pijas? No, no tengo ¿Tiene tornillos? No, no tengo Entonces, ¿por qué no cierra? Porque no tengo candados ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! Soy el mocosquilla Y tomados hace a Homero Simpson ¡Ay! Me vendería mi alma por una rosca Pero luego pienso en March Y en los niños En el muchacho No, ese muchacho me saca de Kiss Y ese pequeño demonio ¡Oh! Y para terminar Juan Con el pato Donald Donald ¡Levántate Donald! Yo pienso sueño ¿Cómo que tienes sueño? Si estamos en parodiando 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 Es que parodiando ¿Qué te parece Si le cantas al público Una canción? Es que Parodiando yo Parodiando yo Parodiando yo Parodiando yo Muy bien Muy bien Hay al momento Que nuestros cuatro jueces Hagan equipo Y decida Quien de ellos Gana este duelo de voces ¡Babulo! Me recuerdo Que el ganador va A la final Para un reconocimiento Muy especial Por parte de parodiando Bueno, bueno ¿Quién va a tener la voz cantante? Es que Es que Es que nos parecieron Maravillosos los dos ¿Verdad? Muchachos Son extraordinarios Extraordinariamente buenos ¿Puede haber un empate? ¡Empate! ¡Empate! Bueno Definitivamente creo que Quien está tomando la decisión Es el público Y en esta ocasión Hay empate Y los dos van A la final Del duelo de voces Y ahora vamos con Pierangelo Para que escoja A su duelista ¡Wow! El siguiente duelista Va a ser Adal Ramones ¡Venga para acá Adal Y a quien Lanza Angélica ¿Vale? Me voy por el lado De las mujeres Voy a lanzar A Paquita la del barrio ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué parejita! Paquita y Adal Ramones ¿Habrá una transformación en Adal? ¡Sí hay transformación en Adal! ¡No es cierto! ¡Ándale! Y en el caso de Angélica ¿Vale? ¿Paquita se transforma? No Así de segura estoy Así se queda Pues que baje el transformador Ahora sí Quien se va a transformar Adal Ramones Adal Ramones Se transforma en Adi Ramones La hermana de Adal Ramones Adi y Paquita Que sube el transformador Ahí está la hermana de Adal Ramones Adi Ramones Y Paquita la del barrio Pero bueno Antes de comenzar con este duelo Algo que ustedes quieran compartirles A los críticos Bueno Yo quiero recordarles Que cuando vino La mismísima Paquita La del barrio Hasta lloró Cuando se vio Más que retratada En Nora Nunca había hecho Comedia en su vida Lo hizo Creo que estupendamente bien Con un timing perfecto Quiere darle más sorpresas Y este Y ojalá que Que le den chance De quedarse Luis es un gran actor Luis es un gran actor Creo que nos ha sorprendido Con sus sketches Con sus monólogos Con este extraño Parecido que tienen Con Adal Ramones Ahora les presenta Adi Ramones Tratando de mostrar Más su histrionismo Y ahora sí Que arranque el duelo Si yo fuera mujer ¿Qué dijeron? Talía ¿No? Pues no Soy Adi Adi Ramones Y vengo en sustitución De mi hermano Alberto Que ve Él anda ahí Buscando otro rollo Y quiero aprovechar La oportunidad Para hablarles De lo maravilloso Que es ser mujer Porque ser mujer Es muy lindo ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Pues no es cierto Porque desde que Está una pequeña Cuando pasa una de niña A mujer Tiene que sufrir Sufrir Por primera vez La visita de Andrés Que va a venir cada mes Y viene con Juan Con Pedro Con Pancho Y todo el equipo De fútbol De Atizapán Ay Perdón Pero la verdad Es muy difícil ser mujer Sí Y eso Dios Dios lo sabe Porque estamos En un mundo machista Sí Estamos en un mundo machista ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Si no Fíjense Un héroe Es un superhombre Y una heroína Es una droga El zorro Es un intrépido espadachín Y la zorra Es una guila Un hombre público Es un hombre Es próspero Y una mujer pública Es una guila Perdón Por eso aquí están Los tres puntos Sí Sobre la inequidad De género En las mujeres Punto número uno Ya hay Woody Haces que me exaspere Me encanta El punto número uno Dice lo siguiente El perro El perro Es un hombre Que puede narrarte Un partido de fútbol Y una perra Es una guila Y probablemente Alguna de tus amigas ¿Eh? Punto número dos Ay Oye Oye Eso haces con las vaquetas Rudy El punto número dos Dice lo siguiente El foco Es una gran invención Del hombre Y la foca Es un animal Gordo Bigotón Que se arrastra Que hace Y es una suegra ¿Por qué? Y punto número tres Ay ya Ya Hombre Ay Rudy El punto número tres Dice lo siguiente Si los hombres Si los hombres Fueran mujeres Serían más guilas Y más fáciles Que la tabla del uno Besos Bye Bye Señor Tú que estás en los cielos Perdóname He vuelto a pecar Ay que bárbara Paquita Pues que hiciste ¿Dios? No Soy tu pepillo grillo Cuéntamelo todo Ay mi pepillo Es que todo me salió mal En mi último palenque Eso es normal En los palenques La gente se pone muy brava Ya te he dicho Que mejor hagas teatro Del pueblo Estoy hablando De los otros palenques Tú no me puedes ayudar Inútil Si a dormir Me llevaste a tu cama Me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas Y no ilusionarme Con un pobre picho Pa' dormir Tengo cama Y más grande Y más calientita Tú no usas Ni balas Te salva No disparas Nada Pobre pistolita Toda la noche Me vas esperando Soñando a solas Mientras tú roncando Pobre pistolita No disparas Nada Ni de vez en cuando Estás oyendo Inútil Que engrada Vuelta naturaleza Contigo Toda la noche Toda la noche Me vas esperando Soñando a solas Mientras tú roncando Pobre pistolita No disparas Nada Ni de vez en cuando Inútil Muchas gracias Paquita del Barrio Venga por favor también Adi Ramones De este lado Paquita por favor Bueno Antes de ir Con la eliminación Yo quisiera preguntar Donde está la voz De Pepillo Si porque este Pepillo no fue Me queda claro Como fue que le dijiste Que se llamaba Mi Pepillo Mi Pepillo Grillo Su Pepillo Grillo Por favor Si vamos a Pepillo Grillo Quien es No A ver otra vez Bueno es que para mi Todo está muy claro Yo me quedo con Paquita Es cierto que así hablas Pepillo No sé Muy bien Fuerte aplauso para Pepillo Grillo Muy bien hecho Muchas gracias Y no se pierdan los premios TV y novelas El próximo año Empieza Lupita D'Alessio Para ti Quien gana Este duelo Siento que Adi Ramones Te restó puntos Este personaje Yo te tenía muy cachado Con Adal Ramones Y la verdad Me quedo con Paquita La del barrio ¿Cuándo José? Si la verdad Que fue Fue triste Porque Nos habías encantado Haciéndola como Como Adal Tenías muy bien ubicado Y Me voy con Paquita Por favor Carmelita Salinas Me quedo con La grandota Y en este caso Friberto Glez Nuevamente Te felicito Y me quedo Muy muy ampliamente Con Paquita Por favor Eso significa Que este duelo A muerte Lo gana Paquita La del barrio El equipo De Angélica Vale Y despedimos Con un fuerte aplauso A Luis Franco Luis Que Dios te bendiga Gracias Un gran Adal Ramones Que hemos tenido En Parodiando Fuerte aplauso Para él Por favor Y nos despedimos De Adal Ramones Luis Franco Gracias Luis Y todavía quedan Más duelos Así que ustedes No se pongan cómodos Porque Todavía hay más emociones Y ahora vamos Con Angélica Vale Para que escoja A su duelista Me voy con Amanda Miguel Y viene bajando Amanda Miguel Muy segura De sí misma Vamos a ver A quien lanza Pierre Me voy con El perro Bermúdez El perro Bermúdez Muy bien Amandita Por favor Tome su lugar Junto con el perro Y vamos a ver Amanda Ya la hemos visto Con otros personajes La vas a transformar Sí lo voy a transformar Bueno En el caso Ahorita lo decimos En el caso de Pierre Yo creo que Sí, sí lo va a transformar Muy bien Entonces por partida doble Que baje ese transformador A ver Angélica Amanda va en alguno Que ya conocemos O lo vas a sorprender Lo voy a transformar Para gozarlo otra vez Como el gran Pedro Infante Ahí está Pedro Infante En el caso de Pierre Pero espera un Pedro Infante ¿Qué te parece? Te va a mandar Un Jorge Negrete ¡Wow! Muy bonito Eso sí va a ser un duelo Muy bonito Muy bien Pues que suba El transformador Y gracias a la magia De parodiando Ahí está Jorge Negrete Y Pedro Infante Nuevamente juntos Pero antes del duelo ¿Algún comentario Para los críticos Capitanes? Claro que sí Para mí Tony Mejía Tiene estas características Que debe tener Un showman Es decir Que puede cubrir En un escenario Muchos personajes Tener la parte del humor Y bueno Lo pudimos ver De un perro bermúdez A un Paco Stanley A un José Alfredo Jiménez A un Jorge Negrete Y por eso Lo tengo en mi equipo Ahí se los encargo Bueno Y yo Mi Pedro Infante De Nicarditos Guardeli Creo que yo Me impresioné con él Desde el principio De la competencia Por el rango De voz que tiene Empezó como Pedro Infante Y después se fue Amanda Miguel Nada que ver Eran como dos cosas Totalmente diferentes Y entre ese rango Tiene tantas voces Que me gustaría mucho También que le dieran La oportunidad De seguir De seguir en el programa Y además Se nos sintió muy mal El día de hoy Muy mal Por poco Y no No sube al escenario Así que creo que Hay que darle Un fuerte aplauso Por su profesionalismo Porque si se siente mal Entonces Que arranque el duelo Mi viejita linda Otra como tú Pues de dónde Hola músicos Rascatripas ¿Dónde están? ¡Tóquenle! ¿Usted quiere que le toque? No señor ¿Cómo que cuál? La que le gustaba a ella Y pa pronto es antes Cariño que Dios me ha dado Para quererlo Cariño que a mí Me quiere Y mi nietzúsica Y en el cielo Llegó un cariño Sin merecerlo Mirando ahí Es dos Rojitos Sabrán Quien es Para ella No existe Que es Te esperé, cariño que a mí me quiere por mucho amor Para ella no existen penas que no consuelen Mirándole su carita, verdad es Dios, yo pido adiós Ay, qué dichos soy Cuando la escucho hablar, con cuánto amor me doy Es de cantar Ay, qué dichos soy Yo con ella soy feliz Hace mucho tiempo que contigo también soy feliz Pero esta noche vengo a honrarte y darte todo mi respeto Y esta también va para mi mamacita Que ya hace como cuatro años que está con Diosito para ti, mami Viva su vida Ay, las penas que se tiene que tragar uno, verdad es Dios Mi cariñito Que tengo aquí 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 Voz de la guitarra mía Al despertar Al despertar la mañana Quiere cantar Quiere cantar su alegría A mi tierra A mi tierra Mexicana Que tengo aquí Que tengo aquí Que tengo aquí Dormido Dormido Y que me traigan aquí Que piccolito y querido Que piccolito y querido Si vuelvo lejos de ti ¡Viva su vida Llega 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 México lindo y querido, si muero lejos de él, que digan que estoy. Migo, que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos. De ti. Acabo de enterar que ustedes tienen 13 años de conocerse y ser amigos, ¿cierto? Sí. De hecho, me han dicho que tú consideras a él casi casi como tu papá. Sí, así es, porque Tony ha sido una persona que ha estado conmigo en las buenas y en las muy malas y es un gran hermano para mí. ¿Y tú qué dices, Tony? Bueno, pues yo entré a este programa con muchas expectativas, muy padres, y te vas topando con cosas maravillosas, compañeros hermosos. Y uno de ellos, Carlitos, tenía muchos años de conocerlo, no lo había visto hace muchos años. Y me dice adiós, me mandó aquí para darle la mano a mi gordito precioso. Y ahí va, ahí va. Y estos grandes amigos, esta noche se vuelven rivales, se parodeando, porque uno de ellos se va. Nada más que me pasen a mi Pedro. Vamos a cambiar, porque están con los capitanes equivocados. Ahí está. Ahora sí, jueces, qué difícil decisión, por partida doble, separar a dos grandes amigos, pero ni modo. Así es la competencia. Híjole, ahora sí que... Yo sé que de aquí en adelante siempre va a ser más difícil, Tony, la verdad. Porque las decisiones ya son todos muy profesionales, muy buenos. Yo le voy a Pedro Infante. A mí me impresiona muchísimo la interpretación de Pedro Infante. Yo no sé qué estabas haciendo con Amanda Miguel. Neta, estás increíble. José Alfredo, mis respetos como José Alfredo. Pero me quedo con Pedro Infante. Por favor, camarita. Tú hiciste un esfuerzo, pero te faltó un poquito para poderte... para que se pareciera la voz tuya a la de Jorge Negrete. Sin embargo, los recursos que tuviste tu hijo haciendo a Pedro Infante, como dice Lupita, ¿qué estabas haciendo con Amanda Miguel? Nos enchinaste la piel a todos aquí. Felicidades. La primera vez se me enchinó la piel y me dicen que estás enfermo además, Pedro Infante. Pues ojalá te enfermaras más para que cantaras igual de bonito. Yo me quedo con Pedro Infante. Y la decisión nuevamente favorece, de forma unánime, en este caso, a Angélica Vale y Pedro Infante. Fuerte el aplauso para él. Y definitivamente despedimos, muy tristemente, pero con mucho cariño, a Tony Mejía, que esta noche abandona esta competencia. Que Dios te bendiga, Tony. Y que siga esa carrera llena de éxitos y de triunfos. Ahí está el cariño del público, Tony. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para un grande que se nos va desparodiando definitivamente. Gracias. Y evidentemente hay lágrimas de tristeza por parte de los concursantes también. Con quienes han pasado muchos momentos de emociones. Practicando, ensayando y casi, casi viviendo juntos. Se nos va Tony. Y como ven, hemos perdido a grandes imitadores esta noche, pero vuelos a muerte continúan. Y ahora es Pierre quien tiene que tomar la primera decisión. Ay, mi querida Angélica, que te voy a mandar. Te voy a mandar al mismísimo Pepe Aguilar. Ay, Angélica, piénsalo muy bien, por favor. Para Pepe Aguilar, ranchero, mariachi, no. Te mando Juan Gabriel. Ahí está. Juan Gabriel y Pepe Aguilar, señores. Vamos a transformar a Pepe, ¿quién lo dejamos así? Yo creo que Pepe, pues es Pepe y se queda de Pepe. Y se queda de Pepe, ok. ¿Y tú, Angélica? Pues Juan Gabriel es Juan Gabriel y se queda de Juan Gabriel. Y se queda de Juan Gabriel, muy bien. ¿Algo que quieren ustedes decirle a los críticos antes de comenzar? Pues no puedo decir mucho de mi Juan Gabriel. Ya que lo han visto y creo que todos quedamos enamorados de esa imitación. Jaime tiene un excelente talento, no nada más para llenar el escenario. Es que parece que está haciendo al mero, mero Juan Gabriel. Entonces, creo que más bien voy a dejar que hable él y su actuación en el escenario. Gracias, Angélica. ¿Tú, Pierro? Desde luego creo que ese duelo queda en ese mismo tenor, Pepe Aguilar. En este caso, Pepe Piña, que además se llama Pepe. Por su extraordinario parecido físico, la tesitura de la voz y demás. Muy bien, pues no se diga más. ¡Y que arranque el duelo! Hoy que ya no se me encuentro con mi caravana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más calada La canción más primorosa que es la canción mexicana Hacer besos de montones no hay como en americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Y cómo es que no consigue sino cantando canciones Como sal cienito lindo que le da los corazones Por ser la más primorosa que es la canción mexicana Y cómo es que no apuntan canciones no hay como en americano Es la canción mexicana la que se merece honor Por ser la más primorosa que alimento en el amor Hay canciones estanteras, con borotas la pasión Pero ni las de contar con esta dulce canción Y si abedita quisiera ser mi novia Y si abedita fuera mi novia De comprarle un vestido de seda Para llevarla a bailar ¡Al cuartel! Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Y resultaste una traicionera Tú me hiciste rebelde Y tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Pero es mi orgullo que tengo yo Tú no lo vas a mirar En el suelo tirado Como si fuera una basura Y yo me quito este nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mí tú no te juzgan Yo te juro por todo lo que sucedió Que tú te vas a arrepentir Y que tú te vas a arrepentir De todo este mal Que a mí me asentió Y sabes que yo no voy a descansar Hasta verte a mis pies Y eso mira Eso lo hago con hecho Y es que tú ya de mí Ya no te vas a burlar Ahora de puro capricho Yo voy a hacer Y yo voy a hacer Que tú me quieras Y ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Que hasta vas a perder Como te vas a amar A Dios En tierra Porque tú a mis hermanas Me hiciste yo Y ya verás Ahora por eso yo Yo solito Te voy a quitar Hasta lo pasante Y voy a hacer Que tú Y que tú Y cada vida me pida el perdón Y me implore De noche Juan Gabriel Con Angélica Y Pepe Con Pier Angelo Y el momento De esta difícil decisión Uno de ellos se va Uno de ellos se queda Y empezamos ahora Con Carmelita ¿Qué les parece? Chiquito Pepito Te atravesaste Más que un riel Hijo Pepe Aguilar No tiene vibrato Y te desafinaste Mucho hijo Abusado Ya quita esa imitación Hija La de Pepe Aguilar Me quedo con Juan Gabriel Gracias Carmelita ¿Qué dice Gilberto Glez? Hay de Juan Gabriel Cuando se sale a entregar el corazón Se sale a entregar el corazón Me quedo con Juan Gabriel Vamos ahora con Lupita D'Alessio Juan Gabriel Ok ¿Y Juan José? Yo puedo decir que Pepe Te tocó Uno de los más difíciles Enfrente Ni modo Pero ya ganaste Por estar en Parodiando Me voy con Juan Gabriel ¿Y están de acuerdo Los jueces? Y es el ganador Juan Gabriel Del equipo de Angélica Vale Y así despedimos A nuestro muy querido José Piña Pepe Piña Que esta noche Abandona la competencia Gracias 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 Que Dios te bendiga Y ahí está el cariño De sus compañeros Y del público Que despide como los grandes A Pepe Piña Gracias Pepe Y que Dios te bendiga Y continuamos con este difícil duelo a muerte Y ahora va Angélica Vale a escoger Me voy con Alejandro Fernández Venga por favor Nuestro pequeño Alejandro Fernández Mientras que Pierre Escoge a su duelista Yo te voy a mandar un personaje Que a mi En lo personal Me divierte mucho Y es a Rafael Muy bien Venga Rafael Juntos en el escenario Por favor Rafael Y Alejandro ¿Alguna transformación En Alejandro Fernández Angélica? Sí ¿Y tú Pierre? Sí lo va a transformar Vale Doble transformación Muy bien Pues que baje el transformador Ok Desaparece Alejandro ¿Y quién viene? Creo que uno de los sentidos De esta competencia Y por lo cual Quino se volvió De los favoritos Fue por este personaje Que voy a presentar esta noche Que es Marc Anthony Y el caso tuyo Pierre Pues yo te voy a mandar algo Que nunca se ha presentado En el programa Vamos a Una novedad Algo nuevo totalmente A ver Así es de que Rafael Se convierte En el Puma ¡Wow! Muy bien pues Que suba el transformador José Luis Rodríguez El Puma está listo Y también Marc Anthony Pero la palabra Ahora es de los capitanes Alex Adler Tiene una voz única Tiene un estilo Como muy peculiar Me divierte mucho La manera en que utiliza El cuerpo Para poder Generar risa Y hacer humor Y en esta parte Me parece Estimamente divertido Bueno Yo que les puedo decir De mi adorado Quino Primero a mi Me conquistó Con Esquinos a Paz Luego Nos sorprendió a todos Con Marc Anthony Y luego con el Pony Fernández Porque ella de potrillo Pasó a Pony Pero creo que tiene Muchísimo talento Y por eso lo regresa Marc Anthony Para poder gozar otra vez De su hermosa voz Y ojalá que lo dejen Seguir en la competencia Porque tiene Varios personajes más Y entonces Ha llegado el momento En que arranca el duelo Está bien que estoy chapado Pero no abusen Esta noche Quiero decirle a todos mis fans Que estoy muy contento Porque Ya superé lo de mi divorcio La verdad Pues No la extraño Para nada De hecho Ni la recuerdo Pero Esta noche Por eso quiero brindar Con todos ustedes No Sin Jailo Mirándote a los ojos Oraría Que tienes algo nuevo Que contar Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde Vamos a ser El que el lugar se enamoró De De dónde es Que dedica el tiempo libre Preguntaré 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 ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida Es un trozo de mi vida Que me ha robado Que me ha robado Es un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado Que me ha robado Que me ha robado Siempre Siempre He sentido el cariño Del público de México Con mi porra Puma Goya 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 No soy yo El que te hace soñar El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Es de a quien tú avisas mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces altas Y que buscas Cuando sientes ganas Tu nombre que te hagas Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arquequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Un arquequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Vaya duelo Que acabamos de presenciar señores Entre el Puma Y este pequeño Marc Anthony Muy bien Capitanes se acercan Voy a comenzar nuevamente Con Carmelita Salinas Por favor Dijo es que los dos Están maravillosos Los dos En serio Los dos No escuché desafinaciones Ni es que se descuadran Ni nada Pero me encantó el Puma Soy fan de los dos En esta noche Me encantó el Puma Muy bien ¿Qué dice Lupita por favor? A mí Yo siento que el Puma Tiene muy marcado a Rafael Y yo me voy Me quedo con Marc Anthony El punto es para Marc Anthony Así que La decisión final La tienes tú Pepillo Yo cuando estaba yendo Al Puma Hace cuenta que era Rafael También Lo tienes muy metido A Rafael Y los alcances De vos Es como Como se va Rafael Yo también le voy a Marc Anthony Y empatamos No puede ser Señoras y señores Es un empate En este duelo a muerte Donde obviamente Tiene que haber Un ganador Y un perdedor Así que En esta ocasión Va a ser El público El público Que se encuentra En el foro Ok En este momento Quiero pedirle por favor Al público Que tome sus controles remotos Y decidan Quien gana Este duelo El número uno De sus controles Es para Marc Anthony Y el número dos Es para el Puma Así que Voten en este momento Quien de ustedes Debe quedarse En la competencia Y el público Hablado Y con el 88% Es Marc Anthony El que gana Este duelo Señores Y continúen la competencia Fumando parte Del equipo De Angélica Vale Y despedimos Alexander Nuestro Puma Nuestro Rafael Y con un fuerte aplauso Despedimos Alexander Baez Que nos ha entregado Un maravilloso Rafael Un maravilloso Puma Y esta noche Se retira definitivamente De esta competencia Vamos con pie Para que escoja Ay Quien es el imitador En este duelo Lo que necesito A Pedro Fernández Venga para acá Pedro Fernández Y por favor Angélica Vale Escoge tú Pedro Fernández Contra Contra Joan Sebastián Muy bien Joan Sebastián Llega al escenario Junto a Pedro Fernández Por favor Capitanes Piensen muy bien Lo que van a hacer Se quedan como tal O los transformamos A ver Pierre Pues yo creo que Mi Pedro Fernández Se queda de Pedrito Fernández De Pedrito Fernández Muy bien Y en el caso de Angélica No yo si lo voy a transformar ¿Segura? Segura yo si lo voy a transformar A ver Entonces Que baje el transformador Se va Joan y su caballito ¿Y quién viene? Este es otro gran artista Que creo que sí Merece la pena recordarlo Lo voy a transformar en Valentín Elizalde Valentín Elizalde Muy bien Pues que suba el transformador Y antes de comenzar con esto Vamos con el mensaje Que tienen los capitanes Para los críticos Bueno He encontrado en Memo A un gran imitador Una gran persona Que se arriesga Que es muy importante También como imitador Arriesgarse Entró como Joan Y después Arjona Se arriesgó Después hizo un Rigo Tobar Que bueno Fue una parodia De Rigo Y ahora Lo tengo de Valentín Elizalde Y tiene más personajes También Estoy muy orgullosa De él Bueno yo quiero hablar De Roberto Mi querido Roberto Tiene este personaje De Pedro Fernández Y le ha sabido dar Diferentes vueltas Al mismo personaje Porque lo hemos visto En Sketch Lo hemos visto parodiando Lo hemos visto actuando Y creo que es un personaje Que tiene muy marcado Al original Y yo creo que Es lo que podemos defender Muchísimo esta noche Pues ellos están listos Que arranque el duelo Hoy ya nos escriben cartas Para enamorarse Hoy a las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas Para conquistarse Ahora se mandan Solo mes Ya nadie entrega Chocolates Pero me miedo a renovar Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Entregarte mi vida Llegarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Pintarte a la antigua Pintarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribite Poesía Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Y un saludo para Carmencita Que quiero ser tu aventurera No Quiero ser su bucanfilia No tampoco Bueno pues el que le da besitos A la ninel ¡Andre! El alma no lo soy ¡Vale! Vete allá Si no encuentras contigo Para seguir conmigo Para que continúas El mejor Terminal como amigo Que es el como enemigo Esperando hasta para ver si se la sabe Dice Vete si no sientes que mi boca Dentro boca de estas drones Cuando rondas por tu labio Vete si no reconoces Y dejando en forma de claricia Te recorro por su mano Nada multiplica en esta vida Soportas con la mentira Una relación Si no hay amor Vete allá Si no hay amor ¡Andre! ¡Chiquita! ¡Montoneros! No se雪an No se oye vale Saludos a las... Saludos a las naves Vete allá Si no encuentras contigo Para seguir conmigo Para que continúas Es mejor terminar con mamillos Que ser como enemigos Esperando atacar Así también se oye bonito, ¿verdad? Ves decir tu cuerpo no se chiza Cuando en forma de caricia lo recuerdo con mis manos Nada multiplique en esta vida No cortes con la mentira Una relación sin falla Vete ya Sin falla Vete ya Sin falla Chicos, vivo en sus corazones, ¿verdad? Muchas gracias, Valentín Venga para acá, por favor, Pedrito también En el papel de Rafita, Rafita Gol Muy bien, venga para acá, con los dos capitanes Y le doy la palabra a Gilberto Glez Me quedo con Valentín Elizalde, felicidades Gracias Gilberto, ¿qué dice Carmelita Salinas? Él estaba idéntico a Valentín Elizalde, este niño y también me quedo con él Muchas gracias, Lupita, por favor Yo me quedo con Valentín Elizalde Y la decisión de Pepillo También con Valentín Y están de acuerdo en que el punto es para Valentín Elizalde Del equipo de Antonio Cabal Y quien nos deja esta noche Es nuestro querido Pedro Fernández Que lo hace muy bien Roberto Rivas Fuerte el aplauso para Roberto Rivas, por favor Que esta noche Abandona parodiando Muchas gracias, Roberto Que Dios te bendiga Y gracias por ese maravilloso Pedro Fernández Quiero decirles que esta noche En el programa de hoy Nuestro querido Juan José Origel Entra al transformador Y seguimos con los duelos a muerte Y ahora es Angélica Quien tiene que decidir Mirad a todos aquí Y el tan tranquilito Voy a mandar a Luis Miguel Ahí está El sol viene bajando al escenario Y Pierre Decidiendo duelista Pues yo te mando a mi rey Elvis Fresley Dos grandes ídolos En duelo a muerte Y Angélica Vale Piensa transformar a Luis Miguel Si lo voy a transformar Anda Y Pierre A Elvis A Elvis Elvis es Elvis Se queda en Elvis Y se queda como tal Pero bueno Luis Miguel si Así que Que baje el transformador Se los va Luis Miguel Y quien llega Quiero saberlo ya Quiero saberlo ya Quiero saberlo ya Pues mira Como tu transformaste a tu Rafael Como que a mi me hace falta un Rafael Para esta noche Para esta noche Porque es mucho drama Entonces Se transforma Luis Miguel En Rafael En Rafael El vivo de Linares Muy bien Pues que sube el transformador Un nuevo Rafael Un nuevo Rafael en parodiando Y Elvis Pero antes de este duelo Veamos que tienen que decir Los capitanes a los críticos Claro que si Bueno En el caso de Paul Es un chavo que canta Que baila Que toca la guitarra Que tiene como muchos talentos Y bueno No se ha dejado intimidar Y ahí va en la contienda Y ahí va en la contienda Y trabaja Y trabaja Y trabaja Así es que creo que merece Estar en la siguiente etapa Muchas gracias Bueno yo Que les puedo decir de Roy Roy es mi Luis Miguel Creo que ha sido Una de las más gratas sorpresas Que me he llevado en parodiando Conocer a Roy Porque de verdad Que parece que está uno viendo a Luis Miguel Pero lo interesante Es que pasó lo mismo Cuando hizo a Diego Verdaguer Estábamos viendo a Diego Verdaguer Y creo que esta noche También va a pasar lo mismo Porque tiene mucho talento Es muy profesional Y como 180 voces más Pues que gane el mejor Exacto Exacto Muy bien Y ahora si Que arranque el duelo Hoy para mí Es un día especial Hoy saldremos por la noche Podré vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca Que pasará Que misterio pasará Puede ser de la noche Y al despertar Que mi vida sabrá Algo que no conoce 2 17 18 20 19 21 24 25 25 Será, será que esa noche ideal Ella nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la risa, esa hierba Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué me sirve? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ay, ¿qué pasará? Que el misterio hacia Puede ser mi gran noche Gracias Voy a cantar una canción Que canta mi tocayo Elvis Elvis Sento Fernández Oh, my, yes Thank you very much Yo sé bien que estoy afuera Pero al día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Yo mamá ni llorar Yo mamá ni llorar What's going on, man? Te dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a acabar Con dinero y sin dinero Pago siempre lo que quiero Que mi palabra lo lees No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Me gusta a ti Era rodar y rodar Romar y rodar Romar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Pago siempre lo que quiero Que mi palabra es la ley De ellos no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Seguido del match Gracias Elvis Por favor venga para acá también Rafael Muy bien Rafael Bienvenido Ok Ha llegado señoras y señores El momento de la última eliminación Y vamos entonces Con Gilberto Gómez Creo que ha sido muy padre Todo este duelo De grandes voces Y grandes exponentes De la parodia No me gustó el disfraz De Rafael Pero me quedo con Rafael Esta noche Muy bien Muchas gracias Gilberto Que dice Carmelita Me quedo con Rafael Muchas gracias Carmelita Por favor Lupita D'Alessio Yo te felicito Luis Tu vibrato es muy muy parecido Al de Luis Presley Me encantó mucho la parodia Rafael Me quedo con Rafael Y Pepillo La última palabra Pues también lo mismo Elvis Tienes una carrera por delante La verdad muy bien Estás muy joven Tú también estás joven Pero Rafael no me gustó tanto Pero no se me olvida Que eres Luis Miguel Y todo lo que has hecho Así que voy por ti Y entonces el ganador De este duelo El último Es Rafael El equipo de Angélica Vale Y despedimos con un fuerte aplauso A Paulo Olachea Paul Olachea Paul Olachea Se despide Definitivamente De parodiando Se nos da Elvis Señoras y señores De parodiando Y con el cariño del público Despedimos A Paulo Olachea Que se despide De parodiando Nuestro querido Elvis Presley Ya comprometimos A Pepillo Riquel Pero Juan José Tranquilo No vas a estar solo También Angélica Vale Contigo Al transformador Ven para acá Por favor Pepillo Nada más por ti Tomen su lugar Por favor Y ahí está Que baje el transformador Y ahí está La notísima Verónica Casco Entrevistando A la donna Que arranque el show Esta noche Esta noche He regresado Con ustedes Con mis mexicanos Esta noche Mis mexicanos Están conmigo Aquí está Su María Su María bonita Su María de todos La verdad es que aquí En Parodiando la movida Estamos súper contentos De recibirte María En serio De verdad Gracias De verdad que sí Qué bueno que haya aceptado Este humilde homenaje Humilde no No voy a ser humilde En este foro Con estas gentes Ahí está Lupita Lupita Chatita Chatita ¿Puedo fumar? ¿Se podrá Vic Brother? ¿Puedo fumar? Pues yo Antes de venir aquí Fui con las altas Gentes de allá arriba Con los de allá Y yo dije ¿Puedo fumar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo decir todo lo que yo quiera? Y me dijeron que sí Porque si no es así Si no es así Yo me voy A derecho de admisión Con Origel Porque Origel Es de los periodistas Que me quieren De los periodistas Que sí son míos De los que llevo yo aquí De mi colección Porque hay periodistas Que no me quieren Y dicen de mí Cosas chafas Puras cosas chafas Dicen Y esos periodistas Yo les llamo Mujerujos Caray Pues espero no ser yo De esos periodistas Y hablando de Mujerujos Bueno no de hombres ¿Verdad? Se dice que usted Tuvo muchísimos en su vida Es malo es que me se achacan Me achacan mucho Me dicen que uno Que el otro Que me casé con un musiquillo Por ahí Que no es cierto Yo me casé cuatro veces Nada más Cuatro veces El papá de Quique Mi hijo Sí Después vino el flaco De oro Agustín Lara Que yo no sé por qué Ni era tan flaco Ni la tenía de oro Después Después vino el charro cantor Un año le duró el gusto ¿Un año? Él escogió el último año De su vida Para pasarlo conmigo Y le fue bien Y después a Alex Alex Berger Alex Con el que me enseñó el mundo El gran mundo Oiga Doña Tenemos una gran sorpresa Para usted De parte de parodiando ¿Una sorpresa para mí? Sí ¿Me gustan las sorpresas? ¿Una para mí? Sí Es un regalito Sí ¿Qué? ¿Es de oro? ¿Me lo puedo colgar? Pues ¿Le gustan las flores? Ay no Ay no Las flores no me gustan Se acaban Se marchitan luego Luego No pues mejor A mí me gustan las joyas No Pues mi chavo Regrésate Porque nos agarró Cortos de presupuesto Que va En serio Pero bueno Antes de que se vaya ¿Por qué no nos deleita Con una bella canción? A ver maestro Ay pero no me sé ninguna Ay no importa Que nomás tantito así Para oírla disfrutarla Ay maestro Acuérdate De Acapulco Aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate Que las playas Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagadas Hasta ahí me sé Gracias maestro Gracias Un fuerte aplauso Por favor ¿Puedo decir algo? Pues puedo decir Lo que quiera Este regreso A mi México Fue Para estar con ustedes Porque soy la que fui La que seré Y la que toda la vida Estaré con ustedes Maravilloso Fuerte el aplauso Para ellos Que valiente Ven para acá Porque ha llegado el momento De terminar este maravilloso programa Muchas gracias doña Un placer tenerla por acá Y también quiero agradecer la presencia De la licenciada Esther Álvarez Supervisora de la CGOV Que ha dado fe De la legalidad De este concurso Ya lo saben Nos vemos aquí Próximo domingo Esto es Parodiando Que Dios los bendiga Paradeando tú, paradeando yo 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 Paradeando tú, paradeando yo